El maldito puede ser mirando al fuego, mirando cuando quieran ver. ¡Nos sacamos del cuerpo! ¡Tiremos al fuego! ¡FP2! ¡Nuestra victoria! ¡Nuestras profesoras! ¡Nuestras profesoras! ¡Nuestras profesoras! ¡Nuestras profesoras! ¡Nuestras compañeras de la militancia! ¡Nuestras profesoras! Antua es creando feminismos populares, comunitarios, latinoamericanos, para cuidarnos, para acompañarnos, para salvarnos. Feminismos para revolucionarnos, para celebrarnos, para complotarnos. Feminismos para las infancias libres, para la ternura revolucionaria, para soñar. Feminismos como potencia colectiva, para sospechar. Para amar, para decidir. Feminismos para las esperanzas. Feminismos para las infancias. Feminismos para las infancias. Firmatis.